DESPERSONALIZACIÓN Y DESREALIZACIÓN CUANDO DESCONECTAMOS DE LA REALIDAD ¿Alguna vez has tenido la sensación de salir de tu propio cuerpo y observar lo que tú mismo o misma estás haciendo desde otro plano? ¿O de que a pesar de estar rodeado o rodeada de personas conocidas y en un lugar familiar, de repente todo es extraño para ti y lo percibes tal y como si estuvieras en una película? Estas dos sensaciones son las llamadas DESPERSONALIZACIÓN y DESREALIZACIÓN de las que hablaremos en este vídeo. La DESPERSONALIZACIÓN y DESREALIZACIÓN son experiencias disociativas en las que la persona se siente totalmente desconectada de la realidad. La DESPERSONALIZACIÓN ocurre cuando tenemos la sensación de estar separados de nuestro cuerpo, observándonos a nosotros mismos desde una distancia y sintiéndonos tal y como si fuéramos robots que están actuando lejos de nuestra voluntad. Es una sensación de falta de control de nuestras acciones. Se siente como si estuvieras presenciando tu propia vida detrás de un cristal, como si nadie te viera o escuchara, aunque puedes ver y escuchar todo muy claro, incluso más claro de lo normal. Ves como se mueve tu cuerpo y escuchas tu voz hablar, pero no tienes control sobre lo que estás diciendo o haciendo, y luego sigues golpeando ese cristal, esperando que alguien se dé cuenta de que no estás realmente dentro del cuerpo. La DESREALIZACIÓN, por otro lado, es una sensación de IRREALIDAD, en la que la persona siente que aquello que le rodea le parece irreal, extraño o ficticio. Como si de pronto no supiéramos dónde y con quiénes estamos, a pesar de que estamos rodeados de un contexto y personas familiares. A todos nos pueden suceder estas sensaciones en momentos puntuales de nuestras vidas, pero cuando los dos síntomas se presentan de forma continuada, hablamos del trastorno de despersonalización, desrealización, un trastorno disociativo que interfiere en nuestra calidad de vida. Las causas de estas sensaciones no se comprenden exactamente, aunque algunas teorías apuntan a que son mecanismos de defensa, que aparecen durante situaciones de estrés o ansiedad y que consiguen alejarnos de las situaciones que las provocan. Estas experiencias están frecuentemente asociadas al trastorno de estrés postraumático, al trastorno bipolar, a la esquizofrenia, así como a fuertes estados de ansiedad o depresión. Aunque los síntomas también pueden ser causados por el uso de ciertos medicamentos, por una pobre calidad del sueño o dolencias físicas. Normalmente, estas sensaciones aparecen en la infancia o en la adolescencia, aunque pueden iniciarse antes o después. Este trastorno afecta por igual a mujeres y a hombres y su tasa de incidencia en la población es, según algunas fuentes, el 2,4%. Síntomas de la despersonalización. Sentirse como un autómata o robot que no controla sus acciones. Notar que somos observadores ajenos de nuestras vidas y que visualizamos nuestras acciones desde otro plano. Sensación de distorsión de nuestro propio yo, tanto física como psicológicamente. Desconexión de nuestros recuerdos y emociones, así como de nuestras acciones. Mantenimiento del sentido de la realidad. Síntomas de la desrealización. Sentir que percibimos la realidad como si fuera una película. Desconexión del momento que estamos viviendo, así como de las personas que tenemos alrededor que aunque sean conocidas no nos resultan familiares. Deterioro del sentido temporal. Notamos como situaciones que estamos viviendo en el momento parecen pertenecer a un pasado remoto. Sentir que todo a nuestro alrededor es incierto y borroso. Creer que estamos volviéndonos locos. El tratamiento más común suele ser la terapia cognitivo-conductual, así como los tratamientos farmacológicos con antidepresivos o ansiolíticos. Al ser un desorden que ocurre normalmente de la mano de otros problemas psicológicos, puede ser difícil tratar este trastorno de forma específica y su tratamiento suele estar integrado con el de estos padecimientos. Algunos sencillos tips pueden ser beneficiosos a tener en cuenta cuando vivimos estas sensaciones. Por ejemplo, cuando sentimos desrealización, es bueno practicar algunas acciones, como tocar algo muy frío o caliente, o pellizcarnos para conseguir volver a la realidad. En el caso de sentir despersonalización, respirar lentamente puede hacer que la sangre fluya mejor al cerebro, relajando el sistema nervioso alterado por un alto estado de ansiedad. Si estamos hablando con alguien, es bueno explicarle lo que sentimos y pedirles que siga comunicándose con nosotros, para mantener nuestra atención y nuestra conexión con la realidad. En caso de experimentar estas sensaciones de forma frecuente, no dude en consultar a un profesional de la salud. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.